La cantante, bailarina y actriz Jennifer López ha sido un ícono internacional desde los años 90. También ha sido vista como toda una diva muy exigente desde sus inicios. Desde asistentes hasta agencias, aquí están los ex empleados que han hablado mal de J.Lo. Jacob Manakian trabajó como chofer para López y para su ex marido Marc Anthony en el 2005, y luego ascendió a jefe de seguridad personal a tiempo completo de López a principios del 2011, según TMZ. Pero en septiembre de ese año, Manakian se retiró del personal y presentó una demanda por incumplimiento de contrato y despido improcedente contra López, contra su compañía New Yorican Productions y su gerente Benny Medina. Manakian alegó que su acuerdo con López incluía un salario anual de 72 mil dólares, con pagos extras que podrían aumentar a 200 mil dólares. Pero, según E!, nunca ganó este pago extra. CNN informó que la demanda alegó condiciones laborales intolerables, como trabajar más de 40 horas a la semana y no tener descansos para comer, obligándolo a renunciar. Un desastre. Fue un desastre. López presentó una contrademanda contra Manakian por una indemnización de 20 millones de dólares. Alegó que Manakian la chantajeaba por 2,8 millones de dólares amenazándola con exponer información privada suya. La contrademanda fue desestimada en diciembre del 2012, y la demanda original de Manakian se resolvió en privado con términos no revelados en el 2013. En julio del 2003, López despidió a su mánager, Benny Medina. Lo acusó de malversar su dinero, millones en comisiones atrasadas más el 10% de interés, según Billboard. La acusación era que Medina no era un agente de talentos con licencia, lo cual da derecho al artista a solicitar un reembolso de los pagos a ese agente. Para López, esto incluía el 10% de las ganancias del cine y televisión, y el 15% de sus ganancias de música, grabación y publicación, y el 10% de sus ganancias en intereses en moda y cosméticos. Medina negó las acusaciones, diciéndole a The Hollywood Reporter, Jennifer López, al hacer falsas acusaciones en mi contra, intenta añadirme a la larga lista de personas a las que ha acusado y desechado después de haberles quitado todo lo que podía conseguir de ellas. Me defenderé de estas mentiras y le cobraré cada dólar que me debe. Menos de dos semanas después de que las noticias llegaran a los titulares, el New York Times informó que se estaba trabajando en un acuerdo para diciembre de ese año. La disputa había sido resuelta, según Fox News. Más tarde, López volvió a contratar a Medina para revivir su carrera musical en el 2005, y los dos han seguido siendo amigos y socios desde entonces. Forbes atribuye al artista de maquillaje Scott Barnes la creación del método detrás del icónico brillo de J.Lo, que se volvió un hito en todo el mundo en todas partes. Han trabajado juntos desde el 2000 en varios proyectos, incluyendo su papel en Hasslers del 2019 y su show de medio tiempo del Super Bowl. Pero aunque su relación profesional y amistad remonta a dos décadas, hubo un tiempo en el que Barnes no estaba bien con J.Lo. Después que circularan rumores de que Barnes y otros dos internos filtraron los planes de boda secreta de J.Lo y Anthony, el equipo de J.Lo apartó a Barnes. Él dijo a The Jeff Probe Show, Cuando se supo que en realidad Barnes no filtró la noticia, recibió una llamada telefónica, presumiblemente de López misma, Barnes dijo, Fue algo así como, Oye, fue un gran malentendido. Sabes que tenemos muchas cosas por delante y te echo mucho de menos, así que volvamos al trabajo. Aunque Barnes fue extremadamente diplomático en su relato de las consecuencias temporales, parece que nunca recibió una disculpa directa. Y lo más interesante es que, considerando la pronta reconciliación entre ellos, él eligió no tocar más el tema. Jitanjali Jilly Ayer fue la asistente de López durante muchos años, hasta el 2013, cuando se fue sin previo aviso. Según Radar Online, Ayer fue a trabajar para Jermaine Dupree una semana luego de que se uniera a la gerencia de Mariah Carey. Pero estas dos divas han sido vistas siempre como rivales, por lo que al irse Ayer con la supuesta enemiga de López, esto realmente fue sal en la herida. También se dijo que el novio de JLo, Casper Smart, se peleó con su personal. Una fuente dijo a la emisora, Casper siempre insistió en que el personal de Jennifer lo llamara Sr. Smart y exigía que Jilly le trajera bebidas, y ella se hartó de eso. Jennifer estaba atónita. Tienes que tener un sentido de humor, porque, sabes, tienes que rastrear mis jokes, incluso cuando no son divertidos. Ayer no denunció a JLo, pero hay algo más frío que dejar el equipo de un famoso para ir a trabajar para su rival. De hecho, en el 2015, Page Six reveló que JLo tenía una cláusula de no Mariah en su contrato con el gerente Benny Medina, que le impedía ser el mánager de López y Carey a la vez. En el 2003, la agencia de talentos Endeavor obligó a López a tomar la decisión de abandonarlos o despedir a su mánager Benny Medina, con quien ellos ya no querían tratar, según E! News. En un acto, López despidió a Medina, así como a su agente de Endeavor, Patrick Whitesell, y luego firmó con la agencia rival CAA. En esa época, López y el actor Ben Affleck eran pareja. Whitesell representó a Affleck por mucho tiempo, y añadió a López a su lista unos meses antes del despido. Pero, aunque ayudó a su carrera como actriz, y aunque era la novia de su ex-cliente, la agencia le dio un ultimátum a JLo. Al final, fue López la que cortó la relación profesional con ellos, pero Endeavor dijo públicamente que no estaban interesados lo suficientemente en ella como para intentar traerla de vuelta. La agencia dijo en un comunicado, Endeavor se retiró de la compañía de Jennifer López. Ella es una gran actriz y amiga, y deseamos que siga teniendo éxito. Pero como agencia, ya no pudimos trabajar con su mánager Benny Medina. Creímos que lo mejor para Jennifer y para Endeavor era que nos separásemos profesionalmente. Mientras JLo estaba en Alemania durante su gira mundial del 2012, se dijo que estaba alojada en una habitación de hotel en el mismo piso que la mucama Pray Dodai estaba encargada de limpiar. Dodai, que era una gran fan, intentó conseguir un autógrafo de López, pero dos asistentes le cerraron la puerta en la cara, según el Daily Star. Dodai dijo a recepción, Un día después, la empresa de limpieza que me empleaba en el hotel llamó y dijo que la señora López se había quejado. Me despidieron allí mismo por teléfono. Por un autógrafo. Después que la historia circulara, López negó el supuesto rumor, tuiteando, FAMOS. Pensé que me conocían mejor. Yo nunca haría que despidieran a nadie por un autógrafo. Me acabo de enterar de esto en Twitter. Hashtag Doloroso. Un representante de JLo defendió a la cantante citando sus encuentros y saludos, y una fuente de TMZ afirmó que una mucama no identificada había irrumpido en la habitación de JLo, y que su seguridad la guió a la salida por motivos de seguridad. Un miembro del personal del hotel confirmó esta última versión y justificó el despido, diciendo ahí, Actuó en contra de los acuerdos del contrato y perturbó la privacidad de nuestros huéspedes. En el 2013, la moral de JLo se cuestionó cuando se informó que ganó alrededor de 10 millones de dólares actuando para dictadores furtivos. The Independent señaló que la Fundación de Derechos Humanos y otras entidades criticaron a López por hacer una presentación privada para el presidente de Turkmenistán, cuyo gobierno restringió la libertad de expresión y encarceló a los que hablaron en contra de la supuesta corrupción de la nación. El entonces publicista de JLo, Mark Young, emitió una respuesta, pero la declaración hizo que el equipo de JLo pareciera mal informado. Dijo en ese entonces, este no fue un evento patrocinado por el gobierno, ni de naturaleza política. El evento fue investigado por sus representantes, y si hubieran sabido de problemas con los derechos humanos de cualquier tipo, Jennifer no lo habría hecho. Pero la declaración no fue bien vista. Un subdirector de Human Rights Watch explicó que el equipo de JLo no necesitaba hacer ninguna investigación para saber sobre este liderazgo corrupto. Dos meses después de la respuesta, Young fue despedido del equipo de JLo. Con todo el fiasco sobre la cantante, parece que Young se llevó lo que parecía ser un traspaso de culpabilidad tardío. Jennifer López ha aguantado por años historias de su supuesto esnovismo. En sólo un caso reportado por Daily Star, los contratistas que trabajaron en la casa de JLo fueron informados de que no se les permitía comunicarse directamente con la estrella. Una fuente dijo para el tabloide, Ha dejado claro que si alguno de los contratistas, conductores o personal doméstico se pone en contacto con ella o habla con ella, ella no estará contenta. El supuesto comportamiento de la cantante se extendió a trabajadores que ni siquiera son empleados directos de ella, pero que han tenido la desafortunada experiencia de tratar con ella. Una fuente dijo para Star, No habla con vendedores, personal de restaurantes, ni hoteles, ni con auxiliares de vuelo. Solo habla a través de sus asistentes. Una azafata de United Airlines apoyó este reclamo, compartiendo una experiencia similar con la cantante, y agregó, Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!